muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal canal de technotronic en esta ocasión os traigo como montar una 4s 5p en bloque lo tenéis en frente en bloque chicos como la misma palabra indica como si fuese un trocito de ladrillo vale ya hemos puesto todas en serie y en paralelo 5 en paralelo y estas son las series 1 2 3 4 ya ha soldado la primera tira de níquel y voy a soldar el resto de tiras ahora mismo aquí tengo la bms que vamos a poner una bms de 40 amperios ahí lo tenéis la dejamos por aquí para colocarla luego quería que veis como voy a montar este lado y también como a montar el otro claro que sí os voy a enseñar todo poco a poco entonces vamos ahí vamos a ello ponemos la tira de níquel encima cogemos el soldador por puntos y vamos a empezar a soldar le con tranquilidad porque estas tiras ya veis que vienen ya soldadas lo que son la serie vale digamos que hace la serie entre el positivo y el negativo de ésta vale muy sencillito vamos por aquí para que se vayan todas juntando bien para que luego no no haya ningún tipo de error creo que se está viendo bien sí 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 ahí ahí bueno ya veis que esto es lo de siempre pero las soldaduras vale vale voy a soldar esto y por el otro lado hoy y os enseño cómo queda vale que esto si ya sabéis hacerlo de sobra con mis otros vídeos venga bueno mirad ya tengo este lado soldado por este lado tenemos el negativo aquí y el positivo aquí abajo vale cuando estamos haciendo las soldaduras me estaba quedando sin batería por lo que poco a poco no me iba soldando bien entonces un claro no te das cuenta hasta que dices joder qué pasa qué pasa que se sueltan las chapas vale simplemente ha sido cambiar la batería y fijaros en esta última tira como se nota ya que con cuatro puntitos es más que suficiente para que la tira de níquel agarre a la celda vale estas de aquí pues bueno las he tenido que repasar todas por seguridad simplemente no es necesario cuando cuando hace buena soldadura por el otro lado pues todavía no tengo hecho nada pero bueno mirad lo tengo aquí podéis no lo tengo aquí puesto así que es tan simple como hacer estos chicos mirad mirad y vamos ahí vais a ver vais a ver como no sé si se nota en la imagen del vídeo no como que ya coge con como con más alegría suelda ya lo veis no sé como que hay que apretar la incluso más porque como cuando tiene más potencia la batería hay que apretar demás para que no haga para que no salte las chispas hacia arriba vale si no apretamos nos va a saltar la chispa hacia arriba por tener tanta potencia si tendría menos potencia no haría falta apretar tanto sería más superficial vale bueno pues voy a soldar esta chapa y esta otra chapita aquí y seguimos con el vídeo venga hasta ahora bueno chavalote es mirar ya tengo soldado todas las series hechas por este lado y ahora es cuestión de poner el bms web coño ya está puesto ahí lo tenéis puestecito papel de cebada por debajo un poquito de silicona caliente para que agarre el papel de cebada y para que no se caiga ya para que esté fijo aquí vale con anterioridad ya lo que he hecho ha sido darle un poquito de prestañar dónde van a ir los cables y ahora ya simplemente nos queda poner los cables así que vamos a ir a ello a poner los cables y es muy sencillito poner los cables es lo más sencillo del mundo siempre empezamos por el cero y el va a ser en negativo negativo es este tal vez no entonces pues desde aquí vamos a sacar desde por aquí desde el medio si se puede mejor porque estos van a ser los de potencia vale para que va a pasar la potencia ponemos un cable y imagen te vale un tengo por aquí un cable un 12 12 wg vamos a poner vale lo que es el negativo y lo que es el positivo el positivo ya lo tenemos aquí marcado 16,8 voltios entonces voy a ello voy a poner los cables y yo os enseño cómo me va quedando este bloque de 4s 5 p bueno mirad ya tengo todo el cableado hecho el cableado del balanceo vale bueno desde la bms digamos lo así no vamos a ver empezamos por el cero el cero va al negativo como os he comentado vale el de 16,8 voltios que sería el positivo va aquí a positivo este de aquí que es el del medio entre el cero y el 16,8 y cisco 8 voltios es el 8,4 voltios 8,4 voltios que es este de aquí lo veis no 8,4 voltios y luego por este lado me he decidido a soldar en las pletinitas pequeñas ya vale ya podéis ver aquí una que este sería que viene por aquí la etapa o con cinta de cebada y viene aquí este sería el 12,6 voltios y este de aquí le he soldado aquí una pletinita y le he llevado al 4,2 voltios porque pletina pues porque simplemente estos son de control tanto este punto este y este son de control aquí los que van a llevar el amperaje son el cero y el 16,8 voltios a través de las pistas interiores que tiene el bms y ahora me queda sacar por aquí la toma de descarga también con cable de 12 awg y la toma de carga un cablecito fino vale perfectamente entonces lo dicho voy a ponerlos y os enseño cómo me va quedando bueno mirar chicos ya tengo soldada la toma de carga es una una toma de carga aérea vale y le he puesto un x de 30 de descarga con bastante cable aquí he hecho un rollito es bastante cable porque porque este paquetito de batería 4s 5p va a ir en una mochila una mochilita estas tipo willman creo que en un litro entrará esto perfectamente entonces ahora ya lo único que me queda es le voy a echar un poquito por aquí encima de silicona caliente para que ya estas conexiones ni se menen vale la silicona caliente se echa muy fácil vamos no tiene ningún misterio la echamos por encima no pasa nada pues porque no es conductora es plástico lo que sí que es conductor es el es la punta de la pistola vale así que cuando lo echéis pues tener cuidado de que la punta de silicona no nos haga corto vale entonces le echamos bien de silicona a que esto quede bien selladito y no se mueva por ningún motivo vale ya veis que es bastante facilito hacer esto no tiene ningún misterio vale como os he dicho por el otro lado también le voy a echar un poquito por este lado de aquí siempre viene muy bien porque así cubre un poquito todas las las conexiones y y así no deja que se mueva ya mucho incluso voy a enseñarle un poquito también por aquí por los laterales para que no se nos mueva el bms para nada ahí nada una una gotita vale ya veis no ya está vamos a dejar que se seque esto vale y lo que voy a hacer por los laterales lo voy a enseñar tanto por este lateral de aquí como por el otro nos lo voy a enseñar como lo hago pero vamos no tiene ningún misterio es poner papel de cebada pero le cortamos y le pegamos vale para que no se pueda tener ninguna conexión de ningún tipo para protegerlo tras las chapas porque luego le vamos a poner una funda termo recta activo encima para que quede el paquetito bien compacto y bien asegurado como tiene que ser venga estoy ahora y os enseño el resultado final de la batería bueno chavalotes aquí tenéis la batería paquetito acabada 14 s 5 p en esta ocasión en modo bloque porque va a ir en una mochilita exterior con su toma de carga aérea su toma de descarga x t 30 con cable 12 awg y nada si os ha gustado este vídeo explicativo de como momento una batería 4 s 5 p en bloque no dudéis en suscribiros a mi canal vale dejarme un comentario le dais al like y ya sabéis para cualquier duda o consulta me podéis encontrar en telegram en mi canal en mi grupo de todo baterías venga un saludito y hasta el próximo vídeo